Ya te hizo, Kenna, ¿eh? Todavía no. Ya podés unirte, Kenna. Unite, unite, unite. Ya estamos, Kenna, vinite. Eso. Venid al tepea también si querés. Si querés meterte, te podés meter. No pasa nada. Si te moriste, revivo. Cuenta que la mato primero, y después te revivo. Listo. Ahí estamos, broder. Ahí está.